¡Suscríbete al canal! Como estamos hoy, eh Estamos a full, duro y parejo Que mañana será igual, porque anoche ya es viejo Una vuelta más, otra vuelta más Seguro que nos vamos a marear Como estamos hoy, eh Como estamos hoy, eh Ponemos la mano, metemos la otra Nadie dice nada, o a nadie le importa Tocamos ahí, un poquito acá Seguro que nos vamos a quemar Como estamos hoy, eh Como estamos hoy, eh Como estamos hoy Como estamos hoy, eh Mira a los demás, parecen contentos Que se pone más y más y más y más violento Empujamos a ella, empujamos a él Seguro que nos vamos a caer Como estamos hoy, eh Como estamos hoy, eh Como estamos acá Como estamos así Yo me quiero quedar No nos queremos ir Si me dicen que sí Si me dicen que no No, que no, 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 no No, 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 no Como estamos hoy, eh Como estamos hoy, eh Como estamos hoy, eh ¿Cómo estamos hoy? ¡Suscríbete al canal!